Del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin con la participación de 900 comercios en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Compostela. En rueda de prensa, empresarios de la zona metropolitana, en coordinación con la delegación regional de Profeco, dieron a conocer la forma en que se llevará a cabo esta fiesta de consumo. Escuchamos a Teresita Marmolejo en representación de Canaco, Bahía de Banderas, Compostela. Entre ambas regiones, entre ambos municipios, por historial de lo que hemos manejado en el Buen Fin durante ya varios años, creemos que van a ser 500 en Puerto Vallarta y 400 en Bahía de Banderas, Compostela y por supuesto todo este andador turístico que maneja Nayarit. Por su parte, Lorena Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, dio a conocer que se espera que las ventas en línea sean del 19%. El año pasado, pues bueno, sí fue una clara representación del 21% de la gente que compró en línea, o sea, todavía estos semáforos este año pues favorecen, que estamos ya un poco, aunque seguimos en pandemia ya existe esta apertura de que también puedan ya visitar las tiendas en físico, pero también estamos muy expectantes en cuestión qué es lo que va a suceder, el resultado de este buen fin. En esta ocasión se apuesta a las ventas relacionadas con la actividad turística, por lo que Carlos Iván Gómez, presidente de la Comisión de Turismo de Concanaco Servitur, habla de ello. Para la Comisión de Turismo es muy importante promover estas plataformas porque los viajes con placer están aumentando en las ventas. Finalmente, el delegado de Profeco en esta región, David Aro, dio a conocer que se hizo una supervisión de precios previo al buen fin y habrá presencia de inspectores. Y las principales recomendaciones por parte de esta Procuraduría sería hacer un consumo responsable. Tenemos publicidad engañosa, como decían, revisar que realmente sean descuentos y no sean una inflación de precios previo a este buen fin y que nos pongan el 50% cuando realmente no es. Contaremos con 40 servidores públicos asignados a las principales zonas de comercio. Los empresarios también vigilarán con 15 personas y aquellos que afecten a los consumidores podrán ser acreedores a sus pensiones y multas hasta por 3 millones de pesos. Cabe mencionar que en esta jornada participa la Asociación de Comerciantes de El Pitillal y las plazas comerciales de Bahía de Banderas, Lago Real y Paradise Village. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.